La vida no es justa, ¿verdad, amiguito? Unos nacen para darse un festín y otros pasan su vida en la oscuridad. Suplicando las obras. Todo lo que ves, existe unido en un delicado equilibrio. Mientras otros buscan qué pueden tomar, un verdadero rey busca qué puede dar. ¡Húye de aquí, Simba! ¡Y jamás regreses! Debes tomar tu lugar... ...en el ciclo de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!